Bienvenidos a la guía de medicación de IVF Life. Hoy vamos a explicar cómo preparar diferentes medicamentos para su administración. Tenga en cuenta que antes de preparar la medicación deberá lavar sus manos con agua y jabón. Para desinfectar la zona donde va a ser inyectada la medicación necesitará alcohol y unas gasas. La administración de cada una de las dosis deberá realizarse aproximadamente a la misma hora que el día anterior e ir cambiando de zona para reducir las molestias. Vamos a ello. Estas son las instrucciones para la administración del medicamento Saizen. La dosis prescrita normalmente es de 0,1 mililitros pero usted deberá de aplicar la pauta que prescriba su médico. En la caja encontrará tan solo el vial de medicamento. Para poder aplicar la medicación debemos comprar en la farmacia jeringas de 1 mililitro que normalmente se utilizan para insulina. Retire el protector de la aguja y cargue la dosis prescrita por su médico. Una vez tenga la dosis deseada, en este caso 0,1 o 10 que equivale a 0,1, retiramos la aguja y ya tenemos preparada la jeringa para la administración del medicamento. Tan solo empuje el émbolo y administréla en un ángulo de 90 grados.